Que tiene que ver con un procedimiento abreviado por hechos de robo, hurto también, se condenó a Brian Corbalan por seis hechos de robo y tentativa de robo en locales comerciales y viviendas de Cañada de Gómez. Estos hechos ocurrieron entre 2019 y 2023, y este año, pero anticipo, ahora voy a ir a la descripción rápida de cada uno de ellos, que uno solo es de 2019, los demás son todos de este año, porque el que ocurrió en fecha 15 de mayo de 2019 fue en Ocampo al 1500 de nuestra ciudad, todos son de nuestra ciudad, ingresó a un supermercado, escaló un muro, entró junto a otro hombre que no fue identificado, se apoderaron de 3 mil pesos, se dieron a la fuga. Ya saltamos al 22 de febrero, pero de este año, 2023, por eso decíamos, hay un solo hecho de los seis cometido en 2019. Vamos a la seguidilla de los cinco ilícitos de este año, hubo uno en Ballesteros a 1600, insistimos, 22 de febrero, junto a otro hombre, escalaron, treparon también al techo de una propiedad, dañaron ventana, ingresaron y se apoderaron de alhajas y 5 mil pesos en efectivo y un teléfono celular. Luego se dieron a la fuga. Después van a cometer otro hecho, aunque acá hay un solo condenado, el 24 de febrero de 2023, en Ocampo al 700, escaló el tapial, un tapial, ingresó a un local comercial y se apoderó ilegítimamente de mercadería. Saltamos al 22 de marzo de 2023, en la madrugada, Quintana e Itusaingó, ingresó a un local de la zona, Argentina, obviamente sin autorización, y permaneció ahí un rato, en ese lugar, y se activó la alarma de seguridad. Procedió a darse a la fuga, saltando el tapial, se ayudó para ello con una escalera que se encontraba en el mismo lugar, en el negocio. No logró su cometido, pero quedó en grado de tentativa. Vamos al 28 de marzo, en horas tempranas, 6.30 aproximadamente, en Tortugas y Quintana, siempre Cañá de Gómez, intentó ingresar a un local de la zona, cuando estuvo abocado ese cometido, logró ingresar con fines de sustracción, provocó daños en las puertas de ingresos. Y el 23 de abril, ya en horas tempranas de la noche, 20 horas aproximadamente, en Moreno al 400 de nuestra ciudad, luego de romper el vidrio de la puerta de ingreso a una casa, a un ingreso de una casa, se apoderó de dinero de efectivo y luego se dio a la fuga. Y por último, 18 de mayo de 2023, esto tempranito, a la mañana, 7 horas aproximadamente, Ocampo al 1500, otra vez este lugar de la ciudad, ingresó a un galpón, obviamente sin autorización expresa, consigna la noticia, y dañó una de las ventanas ubicada hacia lo que da el norte, Cardinal Norte, de la propiedad, rompió sus cristales, luego se dirigió al tapial lindero, a un patio de una vivienda de calle Alvear, al 100, y se apoderó de diversos elementos para darse a la fuga, pero no logró el cometido final. Todos estos hechos descriptos, lo llevaron a, obviamente a una causa, que terminó en procedimiento abreviado, y lo condenaron a prisión efectiva, 3 años, 3 años de prisión efectiva.